Este era un país pequeño, de industria muy pequeña, no había grandes cosas, apenas es el inicio de la manufactura en Colombia, tal vez en la mitad, la segunda mitad del siglo pasado. Son las unidades industriales pequeñas, con productos sencillos, no muy sofisticados, muy intensivos en mano de obras, haciendo una manera bastante artesanal. Hoy en día el país ya está en otro puento y el mundo está en otro puento, pero esos fueron los inicios de este negocio. Nosotros importábamos al principio herramientas manuales, martillos y inclusive vendíamos llaves, más adelante ya vendimos herramientas eléctricas, ya fue un torno mecánico, una apresadora, un taladrillo. La industria colombiana está en una fase acelerada de modernización y afortunadamente apalancada por un sector, por un recurso humano, el grupo de ingenieros, fueron los ingenieros que tenemos en Colombia que empiezan a proyectarse nuestras empresas. La tecnología debe insertarse en los mercados mundiales de una manera afanosa y tiene que ser mediante tecnología. La tecnología es la llave del futuro, la tecnología es la herramienta que nos va a permitir defendernos de los competidores del exterior. No va a poder ser con mano de obra ahora, es con tecnología que usted debe manejar las empresas. La tecnología es siempre traer la última tecnología al país. Eso ha sido una constante, es parte de nuestra genética. Estamos muy atentos a cualquier tecnología que se pueda traer a Colombia y nos hemos especializado en anticipar ese tipo de cosas. Ustedes van a observar en este pabellón máquinas como robots, o máquinas de prototipos, o máquinas de control numérico de cinco ejes que son realmente máquinas novedosas. Nosotros tenemos una división de plásticos en parte. Y en esa división nosotros tenemos personas que conocen todas las tecnologías del plástico. La tecnología de inyección. Hay estas personas expertas en la tecnología de inyección. La tecnología de soplado que es para fabricar en base de plástico. Hay personas que saben de esto. Hay personas que saben dominar el mejor estema de la extrusión para hacer productos con perfiles o tubos. Cada una de estas tecnologías del plástico nosotros la representamos. Y nosotros, ahí la máquina que nos está haciendo tanto ruido es una máquina para reciclar el plástico. Cogemos un foil de plástico y lo metemos por un molino, lo picamos en proyectos pequeños, después lo calentamos, lo plastificamos nuevamente y salen otras pepitas de plástico reciclado para volver a incorporar a la manufactura. Pero, entonces, todas esas tecnologías del plástico. Nosotros no estamos solamente en la inyección o solamente en el soplado, solamente en la extrusión. Nosotros cubrimos todas las tecnologías del plástico. Y como hemos incursionado en este negocio de una manera prematura y rápida, digamos, muy anticipada, pues a medida que aparece una nueva tecnología de plástico, pues estamos hoy en día, por ejemplo, con la robótica. Ustedes van y miran, la robótica incorporada a una máquina de hacer vasos. Estos vasos son inyectados en una máquina nuestra y esta etiqueta fue colocada de una manera automática por un robot en el molde y después se inyectó encima de la etiqueta el vaso y quedó el vaso completamente terminado para que lo use bien. Vamos a seguir en lo que estamos, nos vamos a concentrar en lo que estamos haciendo y nos vamos a especializar más. Vamos a hacer de una manera más acorde a nuestro lema de Inmocop. Saben lo que importa. Entrenar mejor nuestra gente. Ser más efectivos y sobre todo lo que nosotros queremos es meter paquetes de soluciones. No máquinas, sino paquetes de soluciones. Ir a donde el señor que fabrica suelas de zapatos y ayudárselas desde el diseño de la suela, ayudárselas a inyectar, ayudarlas a conseguir cómo hacer el molde. Oír a donde el señor que hace la botella es asistirnos a la fabricación del molde, conseguirle el molde, conseguirle la etiqueta para la botella, ayudarle a conseguir la materia prima, conseguir el dinero para comprar la máquina.